Sí, recomendaría el taller. A poder hablar mejor, a no tener miedo a salir en público. Sí, lo recomendaría. Le encanta actuar. Sí, sí lo recomiendo. Porque es muy divertido. Lunes 4 de abril, iniciamos nuestros talleres entre máscaras y el aprendizaje del arte cobrará un nuevo significado. Lunes 4 de abril, narraremos cuentos, construiremos personajes, desarrollaremos emociones, crearemos historias, cantaremos y nos encontraremos. Lunes 4 de abril es nuestra gran oportunidad de luchar por el sueño de cambiar el mundo a través del arte, recreando la belleza de nuestro entorno, encontrándonos como familia entre máscaras, contribuyendo con la alegría y con la paz. Lunes 4 de abril, vista la gran necesidad de formación, la familia entre máscaras crece trayendo nuevos talleres. Canto, a cargo de Romina Moya, egresada de Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió una maestría en Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Palma. Con gran amor por el teatro, el baile, la oratoria, el canto, la docencia, la locución y la evangelización católica, ha participado en montajes teatrales y proyectos de televisión. Actualmente se desempeña como docente en Artes Escénicas y Canto. Clown, a cargo de Laura Grajeda, especialista en Artes Escénicas, escritora, periodista, narradora de cuentos, docente de primaria, licenciada cum laude en Comunicación Social, consejera de Logoterapia y Análisis Existencial, directora del grupo de creación teatral Ño Iñá Trapitos, desarrolla talleres vinculados con el Clown, la logoterapia y la calidad de vida del Ministerio de Cultura, la Asociación Cultural Peruano-Japonesa, el Mali y el Colegio San Ignacio de Recalde. Teatro y Dramaturgia, a cargo de Ivo Macha, director, docente y actor en Artes Escénicas en la Corriente Realista y Formalista, especializado en rescate de valores y con una capacitación en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELSI, Buenos Aires, Argentina. Licenciado y Tercio Superior en la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, especializado en producción audiovisual y periodismo, líder y facilitador en el crecimiento espiritual de jóvenes y adolescentes dentro de la Iglesia Católica. Somos reconocidos por el ambiente familiar, compartir los logros personales, disfrutar del juego como expresión, formarnos en el aspecto artístico y humano a través del autoconocimiento y de los cupcakes de él y en el descanso. Somos Entre Máscaras. Este lunes 4 de abril iniciamos nuestros talleres. Somos la familia Entre Máscaras y estamos compartiendo el sueño de formar artistas, recreadores de la belleza del corazón. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué deseas ser recordado? ¿Deseas solo formarte en conocimiento? ¿O deseas compartir el sueño de la familia entre máscaras, de desarrollar tu mente y tu corazón? Tú dime, ¿aún quieres cambiar la historia? ¿Aún sueñas con un mundo de paz y de amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!